que sería el 4 a 0 definitivo. Juventud Unida volvió a su cancha, de paso aprovechó y celebró el ascenso obtenido de la D a la C, pero en el terreno de juego no la pasó bien. Perdió con el otro escolta, con Excurcio, que acompañado por una banda impresionante de gente, derrotó al local por 2 a 0, con dos tantos del amigo del Teté Quirós, Molinari, que aquí celebra y saluda a la Cámara.